Hola, muy buenas tardes, estamos desde Cintermex en esta Expo Estar Saludable 2016 y bueno, el día de hoy vengo a presentarles la marca de Cocotura, una nueva línea que está siendo lanzada en esta expo ya tenemos tiempo trabajando con la línea de Cocotura y son productos hechos a base de coco tenemos gran variedad, estamos innovando en cuestión de la medicina herbolaria con todos estos productos hechos a base de coco tenemos, por ejemplo, uno de los productos que quería mostrarles es esta crema facial que la fórmula que tiene nos va a ayudar muchísimo en cuestión de manchas de la piel, paño, líneas de expresión nos ayuda a regenerar muchísimo nuestro cutis y bueno, es una de las mejores opciones de Cocotura muchísimas gracias, mi nombre es Anabel Canales, estamos con Cocotura desde la Expo Estar Saludable 2016 en Cintermex los esperamos que nos visiten en www.facebook.com.ar ahí podrán, tenemos el contacto, direcciones en donde pueden encontrar nuestros más de 30 productos hechos a base de aceite de coco muchísimas gracias y mil bendiciones ¡Gracias! 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 Gracias.